¡Venga Carras, que somos el Carras! ¡Niños! ¡Vamos, Balbuena! Concentrado, ¿eh? Concentrado estoy. ¡Venga Carras! Aquí, aquí. Aquí se ve bien. A ver a dónde atacamos. ¡Venga Carras! ¡Eh! ¡Paya! Bueno, vale. Venga, sí, abróchatelas. ¡Que ves como ayer marcaste es! ¡Sí, abro! 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 ¡Venga Cosa! ¡Sí, abro! Gracias. 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 Dime, marquitos. Yen tan giros… ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volá! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Darga, larga! ¡Venga, todos los vientos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Viene Aron! ¡Al primer palo! ¡No pasa nada! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien jugado! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Deportividad! ¡Dar la mano! ¡Con deportividad, hombre! ¡Bien, Miguel Ángel! ¿Qué tal, Cuellar? ¿Cuellar, qué te pasa? ¿Te duele? ¡Joder! ¡Venga, Carras! ¡Se merece una ola! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Viva España! ¡Bien! ¡Bien, Arby! ¡Bien! 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 Bien Arby, bien ¿Qué te pasaron? No ha pasado nada, hombre Dejad al albito ya en paz ¡Venga muchachos, hombre! ¡Bien! Que no pasa nada, hombre No hay que protestar, hay que tener deportividad Deportividad ¿A que sí? Y Cuella del Pobre está malo Joder Mañana hay que ganar ¡Uh, qué montaña! ¡A que no pasa nada! ¡A que no pasa nada! Gracias por ver el video.